Por primera vez la Alcaldía de Catamayo se reunió como una verdadera familia. Llegó la noche del 19 de diciembre a las 20 horas. Los trabajadores y empleados junto a sus familiares esperaban esta velada regalona y artística ofrecida por el CAT Municipal de Catamayo en la persona de Janet Guerrero, la alcaldesa, ya que hubo interesantes regalos para ellos. El único motivo era celebrar la Navidad en una noche llena de magia, compañerismo y unión. La principal autoridad dio la bienvenida. Estimados empleados, trabajadores, trabajadoras del CAT Municipal, permítanme en esta noche tan especial donde la familia municipalista del Cantón Catamayo está presente, está reunida para celebrar la Navidad, para compartir momentos agradables y sobre todo por parte de esta nueva administración. Queremos, en esta noche, que la unidad, que el compañerismo, que el respeto, que la solidaridad sea lo que vive siempre entre todos y cada uno de ustedes. Quisiera también manifestar que nos llena de mucha satisfacción la presencia de todos en esta noche. A la vez, quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo, por el respaldo brindado a estas y sus nuevas autoridades. Y a la vez, los invito a adquirir un compromiso, un compromiso serio, un compromiso grande con Catamayo. Catamayo necesita del trabajo decidido, del trabajo responsable de todos nosotros. Es por ello que espero que el dos milis sea un año lleno de responsabilidades, lleno de éxitos, lleno de cosas positivas, tanto para ustedes como también para la ciudadanía del Cantón Catamayo, que está confiando en nuestra administración, que está confiando en este trabajo decidido de todos los que estamos aquí presentes. Quiero también aprovechar este espacio para desearles de todo corazón que cada uno de ustedes tenga una feliz Navidad, que la compartan junto a sus familias, junto a sus seres queridos. Muy bien, 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 muy bien. Además, también se premió a los campeones de los Juegos Internos, tanto en básquet femenino, masculino, índor masculino y femenino y ecuagoli. Los ganadores sintieron tanta alegría que expresaron lo siguiente. Agradecerles esta noche, por ser la mejor, y por parte de la Comunicidad Municipal, quienes han presido y estoy en cargo, por ser la Comunicidad Municipal de la Comunicidad 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 de la Comunicidad. Bienvenido. Gracias a todos de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad 감사합니다. el que ha sido un jefe que nos ha convertido en todos los problemas al espalda al espalda de nosotros y este si nos trata de una vida estas verdades no quiero que las entregue a las dos sino que se las lleven los asistentes no dejaron de cantar las canciones de los artistas Santiago Aguilar el dúo Romances y como no podía faltar la música de Patrick Van se hizo bailar y disfrutar de una noche realmente sorprendente así disfrutó la familia municipal que por primera vez se une para celebrar la noche de navidad por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019 ¡Gracias por ver el video! Ftv ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina